¿Qué es la edad perfecta? Yo creo que no existe una edad perfecta, porque la edad tiene una lógica, trata de ser un criterio objetivo de madurez. Esa es la idea, que la persona entienda lo que está haciendo y pueda hacerse responsable de lo que está haciendo. Como no hay un criterio absoluto por naturaleza, por decirlo así, se busca una regla lo más objetiva posible. Lo único que a mí me parece es que esa regla no puede ser solo para las elecciones. La edad para votar tiene que ser la misma que para ser plenamente responsable, civil, penalmente y en todos los ámbitos del derecho. Entonces, si lo que decidimos es bajarla, se baja para todos. Entonces, si se va a votar a los 16, por ejemplo, perfecto, pero entonces es penalmente responsable a los 16, plenamente, civilmente responsable a los 16, ser responsable para todos los 16. Gracias. 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 Gracias.